El juez Tomás Griesa declaró a la Argentina en desacato por incumplir con sus fallos judiciales. Horas antes, Argentina presentó notas al canciller norteamericano y al propio juez, advirtiendo sobre las graves consecuencias que provocará esta decisión. Las ventas en supermercados y shoppings aumentaron en agosto un 38 y un 26% interanual, respectivamente, según informó el INDEC. Se realizó una multitudinaria jornada frente al Congreso de la Nación en reclamo de la despenalización del aborto. Desde hoy, la Argentina comienza a exportar carne premium a la Unión Europea. Piden tres años de cárcel para Domingo Cavallo por los perjuicios ocasionados al país con el mega canque. Después de 22 años, Argentina ganó un título mundial de ajedrez de la mano de Alan Pichot, maestro internacional de solo 16 años. La película argentina Relatos Salvajes recibió el premio del público en el Festival de San Sebastián. En Brasilia se entregó el hombre que mantuvo como rehén a un empleado de un hotel para exigir la renuncia de Dilma Rousseff.